Quiero predicar, el jueves hablé de la fe, por cuanto todo es impredecible, todo es impredecible. Nadie se imaginó que el alcalde Jadwee iba a perder, todo es impredecible. Nadie dice esto va a ser así y resulta que es todo lo contrario. Cuando uno ve en las diferentes áreas, podemos ver inundaciones en Europa, en Europa, países literalmente que son desarrollados, que se supone que tienen todo desarrollado, todo amplio, pero se calcula que más de 180 muertos, mucha gente desaparecida, la pandemia en el mundo ha muerto 4.140.000 personas en todo el mundo, en nuestro país han muerto hasta el día de ayer 34.958 personas. Entonces, vivimos en un mundo impredecible, que uno dice, a mí no me va a tocar y me toca, a mí no me va a llegar y me llega, a mí no me va a alcanzar y me alcanza. ¿Por qué? Porque todo es impredecible. Entonces, Dios ha puesto en mi corazón de poder hablar acerca de la protección divina de Dios. Porque hay una protección que son las vacunas. Damos gracias a Dios por la ciencia. Pero también tenemos que reconocer que hay una protección que viene de lo alto. Entonces, la protección de quienes depositan su confianza en Dios. Quiero hablar de la exhortación de tomar a Dios como nuestro refugio. Que las promesas son grandísimas de Dios para todos los que se acercan de manera sincera. Porque no quiero ser religioso. Quiero amar a Dios. Seremos guardados especialmente por el cielo. Seremos librados de las malas influencias, de los poderes de las tinieblas. Estaremos bajo el cuidado de ángeles. Y triunfaremos sobre nuestros enemigos. Y ese capítulo, el capítulo 91, encierra, y yo lo voy a predicar en dos, ahora la mitad y la otra mitad, a las seis y media. Entonces, quiero invitarlos a abrir la Biblia en el Salmo 91, versículo 1. Quiero invitarlos, Salmo 91, versículo 1. Y este Salmo, busqué quién escribió este Salmo. Al parecer nadie se pone de acuerdo porque uno dice que fue David, pero otros dicen que fue Moisés. Y ahí estaba. Una mayoría decía que era Moisés, otra mayoría decía que era David. Pero el autor no está claro. Sí, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, yo quiero hablar del primer versículo que comienza diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de la impotencia. ¿Por qué esta palabra del Salmo 91? El juez prediqué la fe y ahora quiero hablar de protección por lo impredecible. Cuando uno busca la palabra impredecible significa que no se puede predecir o pronosticar o intuir que va a suceder. No lo sabemos. Que va a suceder. Entonces, la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo, un cristiano verdadero, habita, vive en una comunión con Dios. Estamos continuamente bajo su protección. El que habita está en la morada de Dios, en su lugar de reposo permanente. El que habita habla de refugio y cobertura. El Salmo 91, si uno pudiera ponerle título, el título sería literal refugio y una cobertura. ¿Pero para quiénes? Para los que habitan. No para los que de vez en cuando, sino para los que habitan. Hebreos habla que muchos de nosotros estamos acostumbrados a apartarnos de Dios. Muchos de nosotros nos alejamos, volvemos, nos alejamos, volvemos. En estos tiempos tan difíciles, usted y yo no podemos vivir de esa misma manera. O sea, Dios nos está llamando a habitar, a vivir. No de vez en cuando. No como algunos tienen por costumbre, sino que habitar. Porque eso habla de, porque la promesa es para el que habita, para el que vive, para el que está establecido, el que tiene raíces profundas. No, no, no que anda de aquí para allá, de allá para acá, que no saben, está confundido. No. O sea, hoy tenemos que, nuestras raíces, tenemos que ponerlas de manera profunda. Tenemos que establecernos. Ahora, cuando me establezco, es cuando tomo responsabilidades. Una de las señales de que tú y yo estamos establecidos, es porque tenemos responsabilidades y deberes que cumplir. Entonces, la protección de Dios, el que habita, es para, esta promesa es para el que habita. A las seis de la mañana, estar en su presencia. Ese es el que habita, de manera, de manera continua, de manera constante. ¿Cuándo dice conmigo el que habita? Dice, ese morará, el dos, ese morará bajo la sombra del, el uno, bajo la sombra del Omnipotente. O sea, la comunión, es con el Omnipotente. El Shaddai, el Elohim, el Dios Todopoderoso, el Dios Extraordinario. O sea, no es cualquier, habitar con cualquiera, sino, habitar con el Omnipotente. Por eso vuelvo a la palabra, que todo es impredecible. Pero si yo habito, si yo estoy a las seis de la mañana, si yo estoy de manera constante, buscando a Dios, que en vez de estar siguiendo una serie, un capítulo, y me entusiasmo, y dos capítulos, y me entusiasmo, tres capítulos, o sea, si tú y yo, viésemos, Netflix, de la comunión con Dios, Dios mío, seríamos otros. ¿Sí o no? ¿Verdad que seríamos otros? Porque uno se va entusiasmando. Entonces, Dios dice, el que habita. Entonces, de repente, alguien te llama por teléfono, y te pide la oración, y dice, ¿sabes qué? Me encontraron cáncer. Ya es común, es normal, de que gente a nuestros alrededores, estén con enfermedades mortales. Entonces, usted y yo, no podemos seguir jugando, no podemos, no dije, no puede, no podemos, seguir jugando la religión, que cuando lo necesito, oro, que cuando lo necesito, vengo a la iglesia, que cuando lo necesito, busco a Dios, sino que el que habita, de manera constante, dice, él morará, bajo la sombra, del Omnipotente. Y eso es un privilegio. Ese es un privilegio, que usted y yo, no podemos olvidar. Predicaba, hace algunos domingos atrás, acerca de que el velo, se rasgó de arriba abajo, y Dios nos dio la oportunidad, el privilegio, de entrar al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, la gente, el pueblo, estaba fuera del templo, orando. Pero cuando Cristo murió en la cruz, usted y yo, entramos, al lugar santísimo. Y eso es un privilegio, eso debe ser una motivación, para que tú y yo, busquemos a Dios. De saber que el Omnipotente, te oye, que el Omnipotente, te escucha. Que Dios nos bendiga. Vámonos al versículo 2. Diré yo a Jehová. Y esto es importante, y esto es lo que dice Josué. Yo y mi casa, serviremos al Señor. No sé si ustedes, pero yo y mi casa, serviremos al Señor. Entonces, esta palabra dice, diré yo, diré yo, ¿qué significa diré yo? Independiente de lo que el mundo diga. Diré yo. Yo diré. ¿Y qué diré? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Independiente de lo que diga mi familia, independiente de lo que diga mis compañeros de trabajo, independiente de lo que diga el gobierno, independiente de lo que diga la sociedad, independiente de lo que diga todo el mundo, pero yo diré, ¿qué diré? Número uno, esperanza mía, diga conmigo, esperanza mía. Número dos, dígalo fuerte, castillo mío. Número tres, mi Dios. Y número cuatro, en Él confiaré. En Él confiaré. Aunque te digan que hay mucho fanatismo, aunque te encuentren fanático, fanática, pero yo diré, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Cuánto da un aplauso a Dios, hermano. Cuánto da un aplauso al Rey de Reyes. Digan otros lo que quieran. ¿Verdad? Pero este es mi sentir personal. Diré yo. Entonces, de repente gente te habla, no, pero yo diré que Él es mi castillo, Él es mi esperanza, Él es mi Dios, y en Él voy a confiar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza. Vámonos al versículo número tres. Este es tremendo. Él, ¿quién? El Onipotente. Él, ¿quién? El Shaddai, el Elohim. Dice, Él te librará. No dice te va a librar. Te librará ¿de quién? Del lazo del cazador y de la peste destructora. El jueves prediqué de la fe, de la importancia de la fe. Dios me da esta palabra de hablar de la protección de Dios. Porque es difícil. Usted puede ir a un restaurante y usted no sabe quién preparó la comida. Usted puede ir en el metro y usted no sabe quién está sentado al lado suyo. Entonces, uno se cuida, pero no es suficiente que tengamos vacunas, no es suficiente que nos pongamos la mascarilla, no es suficiente que nos lavemos las manos, si usted y yo somos cristianos y tenemos al Omnipotente, si tenemos un Dios tan grande, ¿por qué no confiar también en Él? Entonces Dios te dice que Él te librará. Y eso es enfático. Y eso es lo que me gusta de Dios, que Dios no nos habla entre tongó y los vilos. Él dice, te voy a librar. Te libraré. Es un gran ánimo que da a otros para que hagan lo mismo. Te librará. Él te librará del lazo del casado. Entonces eso podemos decírselo a mis hijos, podemos decírselo a la familia, que Él te librará del lazo del casado. Entonces, no sólo por la experiencia que tenemos, Él te va a librar. Entonces cuando veamos a alguien enfermo, cuando veamos a alguien con problemas, vamos a decirle, Él te va a librar. Él te va a librar. ¿De qué? Del lazo. Satanás coloca muchas trampas para los hijos de Dios. Pero el Señor dice, yo te voy a librar del lazo del cazador. ¿Cuánto dice conmigo? O dígaselo que está a su lado, que estamos lejos. Dígaselo, se rompe el lazo. Vamos a declarar eso. Dígaselo, se te rompe el lazo. ¿Por qué? Porque Él te liberará ¿de qué? Del lazo del cazador. Amén. Pongamos el Salmo, el Salmo 124, 7, por favor. Salmo 124, 7, por favor. Dice así, Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás pone trampas. Satanás te amarra para que no avances. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y David dice, Nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador. ¿Se rompió el lazo? ¿Se va a romper o se rompió? ¿Se va a romper o se rompió? ¿Se rompió? Se rompió el lazo y escapamos nosotros. ¿Cuántos declaran que a contar de este día se rompió el lazo? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos querido zafarnos y no hemos podido? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? De que hay cosas que nos atan y lo hemos intentado de una o de otra manera zafarnos de manera natural pero no hemos podido liberarnos de una enfermedad, liberarnos de una crisis, liberarnos de problemas y no hemos podido y han pasado los días, los meses y los años pero el Señor te dice en esta mañana a través de su palabra porque Dios respalda su palabra, la fe viene por el oír la palabra se rompió el lazo. ¡Eh! Se rompió el lazo. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti o Dios el alma el alma mía. ¿Sabía usted que el ciervo huye del cazador por las aguas porque así no deja huellas? Porque el cazador va siguiendo la huella. Por eso Jesús cuando Él dice en el último y gran día de la fiesta si alguno tiene sed venga a mí y beba porque de su interior correrán ríos de agua viva y donde hay ríos de agua viva no hay huellas. Entonces Satanás no te puede ubicar. ¿Cuándo dice conmigo correrán ríos de agua viva? se rompió el lazo por eso usted y yo tenemos que entrar en una etapa nueva y para entrar en una etapa nueva usted y yo tenemos que creer en la palabra del Señor que es lo único que tenemos confiar en su palabra saber que Dios es fiel que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse volvamos al Salmo 91 te librará del lazo del cazador y de la peste destructora seremos preservados de peligros eminentes que podrían que podrían ser fatales y de muchos peligros que nos amenazan desde muy cerca pero el Señor dice te libraré de la peste destructora de la pandemia te libraré ¿cuánto lo creen hermanos? ahora ¿por qué me ha estado dando vuelta esto que al volver a lo presencial no podemos ser igual yo no quiero ser religioso para tranquilizar la conciencia o sea yo tengo que habitar yo tengo que tener raíces profundas tengo que ser temeroso de Dios o sea no puedo llevar un evangelio entre tongoy y los vilos no o sea ya no no me puedo dar ese lujo viviendo en un mundo tan impredecible que en cualquier minuto nos puede pasar cualquier cosa entonces al entrar en una etapa nueva el Señor dice el que habita tendrá todos estos beneficios ¿cuánto lo creen? vamos al número 4 versículo 4 ¿cuánto están recibiendo esta palabra? con sus plumas te cubrirá por eso esta palabra del Salmo 91 yo me lo sé de memoria es un Salmo que habla de protección y de cobertura ¿sabes lo que es una cobertura? que te cubre entonces si hubo un Salmo que yo me aprendí de memoria fue este porque siempre lo leía entonces cuando lo dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro ¿cómo estaremos? seguro ahora tengo que tener la fe suficiente para creer que voy a estar seguro porque no lo dice el Pastor Chaparro lo dice su palabra y Dios va a respaldar su su palabra ¿amén? la fidelidad de su promesa es una fuerte es una fuerte defensa por cuanto Dios protege a su pueblo como el águila defiende sus aguiluchos porque el águila tiene el poder para ellos como un guerrero bien armado no es solamente que sus alas se cubren sino que él es un guerrero pero él te pone bajo su cobertura para que nadie te toque no es solamente cubrirte sino que el águila es un guerrero entonces la importancia de entender que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro y esa es la confianza que tú y yo tenemos que tener esa es la fe que usted y yo tenemos que tener sigamos vamos con el 5 dice así no temerás el terror nocturno ni saetas que vuelen de día amén hermanos así dice la palabra no temerás el terror nocturno ni saetas que vuelen de día en el literal no tendrás pánico hoy día hay una enfermedad que pánico como se llama crisis de pánico es increíble como la gente cristiana nos llama de hermanos que dicen mi hija tiene crisis de pánico generalmente mi hija tiene crisis de pánico entonces que es lo que dice la palabra no temerás el terror nocturno y esto lo dice la palabra porque un médico te puede dar una pastilla pero la palabra de Dios es vida la fe viene por la palabra entonces Dios quiere que tú y yo confiemos en su palabra pero para confiar en su palabra creer en su palabra tenemos que habitar bajo sus alas tenemos que habitar entonces la importancia de de que el Señor donde dice no temerás el terror nocturno una versión dice no tendrás pánico porque claro uno va al médico y el médico ve los exámenes te manda a hacer examen de sangre examen columna examen todos los exámenes habidos por haber y de repente cuando lo están mirando tú estás ahí con pánico porque ya sabes que te dicen que tenés cáncer entonces uno tiene pánico pero si tú y yo habitamos si tú y yo servimos si tú y yo no estamos entre tongoy y los vilos sino que con raíces profundas en el evangelio sirviendo a Dios alabando a Dios levantándome a las 6 de la mañana no tendré no tendré pánico entonces a mí me gustó mucho una versión que habló el ira de Josafá que Josafá se adelantó en el desierto de Tecoa entonces cada vez que yo estoy a las 6 de la mañana le digo Señor aquí vengo al desierto de Tecoa adelantarme para cualquier antimaña maquinación del diablo me vengo a adelantar entonces no estoy dependiendo que un examen me diga tiene cáncer que un examen se tiene que operarse que un examen si no que es lo que hago me adelanto entonces no tengo pánico diga conmigo no tengo pánico entonces dice no tendrás pánico porque no solo te guardará del mal sino también del temor repito no solo te guardará del mal sino también del temor la sabiduría te preservará la sabiduría te preservará de tener de estar sin miedo de no tener miedo la sabiduría primer don sabiduría y la sabiduría me obliga a levantarme a las 6 de la mañana para no tener pánico en el día para no tener factores sorpresa en el día para no tener conflictos en el día entonces la sabiduría me preserva de no tener miedo sin motivo y la fe me preserva de no tener un temor desordenado temor desordenado que no me paso película que no me paso largometraje que no me paso rollo porque uno empieza a potenciar sin que todavía sucedan las situaciones y uno ya las tiene aquí hecha realidad y eso es temor desordenado no temas a las aetas aunque te alcancen no te pueden hacer daño porque la fe apaga los dardos del maligno no te pueden hacer daño serás preservado en las calamidades comunes y del daño que otros te puedan ocasionar no lo pueden lograr este salmo es tremendo vamos el 6 ni pestilencia que anda en oscuridad ni en medio del día destruya eso es tremendo la importancia que todo lo que ocurre lo que tus ojos no ven en medio de la oscuridad Dios te guarde amén ni de mortandad que en el mediodía te destruya estas son garantías de Dios beneficio para los que aman al Señor para los que habitan raíces profundas amén vamos al siguiente caerán a tu lado mil te suba el coro por favor caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará hermano no no busque por favor se lo pido no busque otra revelación de esa palabra es tan simple como eso caerán a tu lado mil y diez mil y a ti no te toca en Chile han caído más de 30 mil en esta pandemia pero la promesa de Dios es que a ti no te toca en el mundo hay más de cuatro millones que no están aquí con nosotros pero la Biblia dice literalmente literalmente a ti no no te toca es una exageración no es una exageración lo que pasa que Él es omnipotente Él es extraordinario Él es glorioso Él es el león de la tribu de Judá Él es el Dios todopoderoso Él es el principio y Él es el fin Él es la rosa de Sarón el lirio de los valles Él es la estrella resplandeciente de la mañana Él es el verbo hecho carne Él es el camino la verdad y la vida Él es el maná que descendió del cielo no, no busque otras versiones simple créalo clarito como el agua toma dos cuatro caerán a tu lado mil y diez mil pero a ti no te llega cuando dice conmigo a mí no me llega diga conmigo pero a mí no me llega a ti no te llegará vamos al otro versículo rápidamente me queda un minuto ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios este es un versículo que me golpeó fuerte dice ciertamente con tus ojos mirarás o sea voy a ver no me voy a meter en la pelea yo yo voy a ver y que voy a ver la recompensa de los impios como Dios los destruye pero Dios me dice tú no te metas en la pelea tú no luches tú no te defiendes solo solo mira y a uno le cuesta eso porque uno quiere ser parte de la pelea pero Dios dice ciertamente la palabra ciertamente significa esto va a ser así con tus ojos mirarás salmo 37 34 quiero que lo pongamos el que ha confiado en el Señor verá el castigo y los impios pero no para participar en él lo veremos espera en Jehová guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores coma lo verás dile al que está a tu lado lo verás cuando dice conmigo lo veré quiero que pongamos en la pantalla pues a sus ángeles mandará cerca de ti lo puse y me llamó harto la atención esto lo voy a aplicar ya voy con la segunda parte lo voy a aplicar a la noche el salmo 91 11 y 12 dice pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos punto en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra satanás tomó este versículo y se lo dijo Jesús y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo le digo porque escrito está dos puntos a sus ángeles mandará cerca de ti y y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece para que no tropiece con tu pie en piedra reina valeda aquí hay algo que el diablo no dijo porque este es lo original satanás hay cosas que se guarda hay cosas que no las dice porque no le conviene y que y que falta allá pero que está acá que te guarden en todos tus caminos satanás no se lo dijo a Jesús entonces satanás conoce la escritura pero los grandes beneficios no te los dice y la religión de alguna manera ha seguido lo mismo grandes beneficios no nos dicen solo beneficios menores pero voy a aplicar a la noche eso cuando van a escuchar la segunda parte de la noche 97.1 FM y todas nuestras redes sociales no te lo mire MMM ninguna no te lo mire pero escucharé no te lo mire onh y otra